Viva Canal 8 de Constanza, en el Perón, en uno de los mejores programas de deporte de este municipio. En el canal 8 de Constanza, ¿qué hicieron? Un video. Constanza Sabella. Aquí con Italia y el Juan, ¿qué os diréis? Martes y jueves, a 8 de la noche. ¡Ah! 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 ¡Andamos! ¡Aquí en el campo!